Vídeo, otro, otro vídeo Otro vídeo De recomendaciones de canales Ahora vamos a Son cuatro, si, son cinco recomendaciones La primera es la señora Kido La segunda es Rugazo y Gomita Nomita Gaber Y los directos que haces por la noche y los viernes No los perdáis Y también Álvaro con el podcast Suyo de De la taberna Game También está en Facebook Y en Youtube Os recomiendo Esos cinco Sitios La señorita Kido Hace el display Ahora está subiendo El resident 6 Como sabéis Y Os recomiendo que os paséis por su canal También una buena jugadora jugando al FIFA Ojo Ojo Que he visto un vídeo suyo De Ultimate Y es buena jugando Y remontó un 3-0 a un 3-3 Tiene mérito Tiene mérito Y jugando con un tío que sabía jugar O una tía No lo sabemos Os recomiendo que os recomiendo que os recomiendo eso Después el canal de Gomita Tenemos los cortos de Rugazo Verlo porque es un descojono Verlo porque es un descojono Quiero que lo veáis Quiero que os paséis por su canal y lo veáis Porque es tremendo También hace directos con los juegos De la Wii No sé si tiene la Wii O la Wii U No lo sé Tiene Mario Kart Es tremendo también Hizo hace poco un directo Y Que os paséis por su canal Y después De Gave No tiene presentación Porque Ya lo sabéis La mayoría Hace directos Los viernes No sé si es a las 23.00 horas Una hora menos Aquí en Canarias Y Os digo que os paséis Os paséis Por su canal Gave Si me he equivocado la hora Me corrige Y ya está En un comentario O En el mismo Si en un comentario Me dice la hora Para que la gente se pase por Por tu canal Y lo ve Y después Álvaro Álvaro Graba juegos De antaño Muy buenos Muy buenos los juegos De todo tipo de contenidos Consolas Es un Yo creo que Es Es un Un tío que Sabe Sabe Lo que es Cada juego De la época Si Os recomiendo Su canal Es como si Fuera un Vamos a decir Un reportero De todas las épocas Que ha pasado Por su mano Todo lo huevo de la época Entonces Es muy Es muy Es muy Muy bueno Muy bueno Cualquier juego Que preguntéis Álvaro Que seguro Se lo sabe Es un gran tío Y Se lo sabe Y ya La Caverna Del Del Game Es Un programa Que hacen Compañeros de Álvaro Y de Gaber Son muy buenos Yo he ido Unos programas Son muy buenos Y Os recomiendo Que os paséis Por Por los Posca Está muy Interesante Tiene Tertulias Tiene Opiniones De De los Jugos de Ahora De los De antes Vale Vale La pena Echar un Vistazo Porque es Interesante El programa Es Muy Interesante Y También Hace Directo También Creo Que Hace Directo No Lo Sé Si Si Algo No Me 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 Corrige Si No Hace Directo Si Pues Muy Bien Estas Las Recomendaciones Para Mañana Jueves Y Nada Un Saludo Y Hasta La Próxima También Los Programas Que Estoy Suscrito También Lo Voy A Decir Cada Uno Voy Hacer Un Vídeo De Lunes A Viernes Uno Con Distintos Canales Que Estoy Suscrito Pues Nada Lo Dicho Un Abrazo Y Nos Vemos Chao Vídeo Vídeo